Urgente. Fiscalía citó a declarar al Comandante del Ejército, General Luis Mauricio Espina, tendrá que explicar todo sobre el plan terrorista contra el fiscal Barbosa. Así lo informó el interacusador en un comunicado de prensa. Desde Washington, el fiscal Francisco Barbosa anunció este lunes que el Comandante del Ejército, el General Luis Mauricio Espina Gutiérrez, y fue citado el próximo 22 de agosto a una declaración jurada para que entregue información relacionada sobre un posible atentado terrorista en su contra. Barbosa dijo que el pedido fue hecho en su autonomía por la fiscal a cargo de la investigación. Esta es una fiscal autónoma e independiente que tendrá que esclarecer estos hechos y, por supuesto, tendrá que darle claridad al país frente a esto, sostuvo Barbosa en un comunicado de prensa. El reforzamiento de las medidas de seguridad se dio en el marco de la entidad en este momento. Nosotros no tenemos ningún tipo de reforzamiento de seguridad por parte del Ejército Nacional ni del gobierno porque la Fiscalía puede hacerlo. La dificultad que tengo es cuando termine mi periodo. Por eso, el debate es importante para poner en evidencia al país de lo que ha venido ocurriendo en estos temas", dijo el fiscal. Asimismo, en el comunicado señaló que su visita a Estados Unidos está relacionada con encuentros con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y el secretario general de la OEA, para mostrar los avances y resultados de la Fiscalía en esta materia, el rol de la entidad frente al proyecto de paz total y el trabajo articulado con la decisión especial para la paz.